Elon Musk realizó uno de los cambios más visibles en Twitter desde que tomó el control de la compañía de redes sociales el otoño pasado. Reemplazó su ampliamente reconocido logotipo de pájaro con una X. X es un término que Musk ha descrito como una aplicación de todo que podría convertir a Twitter en una aplicación como la china WeChat, según la presidenta de la empresa. X es el estado futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos de banco, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. La empresa vio caer en picada sus ingresos por publicidad en medio de la partida de ejecutivos de ventas y temores que el sitio se había vuelto más propenso a contenidos extremos. Ahora se enfrenta a un rival bien financiado en Threads. El servicio similar a Twitter recientemente presentado por el rival Facebook. Y este cambio de logo, según expertos, podría empeorar la situación. En última instancia están perdiendo mucha credibilidad que Twitter ha acumulado durante los últimos 10 o 15 años en los últimos meses. Realmente lo que deberían haber estado haciendo creo que es simplemente dar un paso atrás en lugar de reconstruir. La X no entusiasmó tampoco a los usuarios de Twitter, que ya se habían quejado de varios cambios en los meses pasados, sobre todo poner de pago la verificación de las cuentas, que son una marca blanca y azul. Entre ellos, Davide Mamone, que ha utilizado Twitter por más de 10 años. El cambio del símbolo es algo secundario en comparación con lo que sucedió en los últimos meses. Twitter ya ha cambiado. Prefería el pájaro porque creo que era un símbolo de la libertad de expresión, la libertad de contar lo que quieras decir y compartir. Musk ha tenido una larga afinidad con la letra X. En 1999 cofundó X.com, un banco en línea, y luego lo fusionó con otra empresa nueva para crear PayPal. En 2017, el empresario dijo que recompró el dominio X.com de PayPal. Jacopo Luzzi, Boss de América.